Música ¿Qué tal amigos de La Postadero? Hoy los recibimos en Campinox, en el stand de Campinox que tiene la 26 exposición de caza, pesca y outdoor acá en la exposición de La Rural y bueno, en esta oportunidad les vamos a presentar lo que es la carpa Explorer es la carpa de techo para camioneta, para todo tipo de 4x4 se la vamos a mostrar toda para que tengan todo lo que es esa carpa en todo su esplendor Música 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 Trajimos toda una línea de carpas semi-automáticas apostadero de caza, carpas de playa y mucha indumentaria para esta exposición así que bueno, los esperamos estamos siempre en las redes sociales, en Facebook, en Instagram nos pueden encontrar en www.campinox.com.ar y como les digo siempre, toda la línea Campinox es industria argentina Música 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 Música